Nuevamente la Secretaria de Educación Departamental, Miriam Ortega Quintero, alerta a la comunidad interesada en ser parte del Magisterio para que no sean víctimas de los estafadores, quienes a través de varias modalidades piden dinero para supuestamente participar en las convocatorias y realizar ciertos trámites que son totalmente gratuitos. Pues comunicarle a todos los profesionales y a todos los docentes que quieran acceder al Magisterio, que tengan mucho cuidado, reiterarles que el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías Departamentales en ningún momento tiene costo, ningún formulario ni ninguna inscripción para los servicios que ellos soliciten, entonces tener mucho cuidado, dirigirse directamente a las secretarías y pedir la información, todo esto es totalmente gratis. La idea es que no sigan pagando, no sigan siendo estafados por estos personajes que están buscando un beneficio propio. Estas son algunas de las modalidades de estafa que se están llevando a cabo por los delincuentes, siendo las mismas personas que han sido víctimas quienes posteriormente se acercan a la Secretaría a narrar los hechos. Tenemos tres casos, uno es que llaman y le dicen al docente que es de parte de la Secretaría de Educación Departamental que debe consignar 182 mil pesos, primero les dicen que en un banco y después como es sábado las llamadas le dicen que coloquen a un pago fácil y después se dan cuenta que era pues falso. La segunda estafa pues es alguien que creemos que es a nivel nacional, pues a través del banco les garantizan que van a salir, que van a ser seleccionados si consignan cierta cantidad de dinero y efectivamente pues conocemos que a nivel nacional se ha dado esto, los docentes salen. En este caso pues la docente sí se dio cuenta que cuando fue citada la secretaría ve en la pantalla que ella tenía una maestría. Se reitera nuevamente a la comunidad en general que los procesos de selección para ser parte del magisterio son totalmente gratuitos.